Vamos a probar que no perdemos nada por probar, no perdemos nada por probar, let's go, va, let's go, va, me lo habéis pedido mucho al Driflub, lo probamos Aquí estoy yo a vuestra disposición para probar estas cositas, venga Nightales, pues no está mal el llama embrujado aquí, eh Vale, va con encanto, bien, bien Bien que vaya con llama, con encanto, la verdad Vamos a ver si no se escuda y a ver lo que le quitamos Se escuda, bajada de ataque Me va a ganar a básicos igual, me va a ganar a pinche básico igual, eh Me va a ganar a básiquetes igual, aunque le voy a bajar el ataque ahora A lo mejor aguanta, es que tío, los básicos que sean iguales, los básicos es horrible Es horripilante Vale, va a volverse a escudar, ¿no? Va a volverse a escudar Vale, le he bajado mucho el ataque Nah, no llego, qué pena tío, qué pena no llegar, de verdad Va con encanto, no puedo sacar el Scrafty, voy a tener que escudar el Metrobola No puedo cambiar No puedo cambiar y ahora tiene el ataque normal Nah, es imposible ganar esto, eh Lo ha jugado muy bien con el cambio, porque no tengo un counter, tío Ojalá tener un Hada ahora mismo, eh Ojalá tener yo un Hada y reventar al Medicham, tío, pero no puedo cambiar Qué mala pata, tío, no poder cambiar Ah, el Triflip no es bueno el primero Y eso lo deduces después de un combate Dedúcelo después de cinco, tío Ya, por favor Ay, quería cambiar Vale, sacrifico El Scrafty Tenía que haber sacrificado el Scraft Yo nunca lo pongo primero Vale, pero bueno, depende de los leads que te encuentres Vale, cambiamos Cambiamos porque es muy necesario guardar el Boba Fang Pero bueno, me saca Nytale y ya estamos fuera, ¿no? Me saca Nytale y ya estamos un poco fuera, ¿no? Con esos encantos Nada, hemos tenido muy mala suerte con el lead Hemos tenido muy mala suerte con el lead Y vamos a ver si podemos hacer algo Me va a tirar el Metrobola Pero es que... ¿Con qué podemos ganar de un Boba Fang? ¿A qué podemos ganar de un Boba Fang? A nada O sea, literalmente a nada ¡Dios! Me ha one-shoteado, chaval Vale, a ver qué le quedaba Por curiosidad Por curiosidad, a ver qué le quedaba Le quedaba un Swampert No, un Quagsire Un Quagsire Está bien, está bien Vale, va Mala suerte Bastante mala suerte Vamos a volver a probar Al Driflum Que es que me ha farmeado Justo por un básico Que no he llegado al Yaman Brujada Llego a llegar al Yaman Brujada Último Y ganábamos, ¿eh? Ganábamos lead ahí Y habría cambiado bastante la historia Pero bueno Vamos a ver qué nos sacan ahora ¡Stunfis! Nada, tíos Perdemos todos los leads ¡Perdemos todos los leads! Una Dos Tres Cuatro Cinco Venga, se viene avalancha Vale, me van a sacar un hada Tenía que haber cambiado al Quagsire Nada, me van a sacar un planta, ¿no? Avalancha ¿Qué vas a hacer? ¿Un hada? ¡Un planta! Buenísimo 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 Buenísimo, chaval ¡Uf! Qué bien quitarnos ese planta de en medio Para nuestro colega del Quagsire No es mala idea esta, ¿eh? Sacas Driflum Como es volador La gente Sabe que luego Eh... Te ganan Con planta Pierden Y entonces te pegan el cambio ¿Sabes? No está mal, ¿eh? Tenía que haber escudado Tenía que haber escudado esta banda Vale, no está mal No está mal Sacaremos Driflum ahora No pasa nada Sacaremos Driflum Eh... Me sacará el Stunfis Y le sacaré el Quagsire Con un escudo más ¡Ay! ¿Qué acabas de hacer? Ahora sí que está esto Goff Ahora sí que estamos Goff, chaval Ahora Y encima tengo llama embrujada Cuidado que esto Cuidado que esto, ¿eh? Cuidado que ese Stunfis Lo va a flipar Golpe aéreo Me da igual 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 Ahora se viene lo divertido Ahora se viene lo divertido Planta feroz Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual ¿Qué me sacas? Stunfis Llama embrujada Let's go Llama embrujada Let's go ¿Cuánto le quita? No demasiado No demasiado Le quita Vale, vamos a hacer Bola sombra Que le va a quitar más Pero bueno Estaba bien tirar la llama ¿No? Estaba bien tirar la llama Para la miniatura Aunque sea Y me cambia A un Pelipper La, 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 la ¡Íbolo! ¡Íbolo! ¡Ay, cómo me ha gustado ese Serperior cuando lo ha puesto, tú! ¡Cómo me ha gustado ese Serperior! Espectacular. Vale, bien, bien, bien. No sería mala Driflum doble agua-tierra, ¿no? Plan... Tampoco sería mala, ¿eh? Doble agua-tierra. Podría ser una buena combinación doble agua-tierra. Y el Driflum aquí ganando a dos plantas. Vale, ¿qué nos ha ganado ahora? ¡Medicham, buen lead! Al fin de tres combates tenemos buen lead. Vamos a ver a qué hace el rival. Me saca Lantur. Cambiamos al Quagsire. Aunque no sé si me llega a ganar él, porque es que está roto el Lantur también, ¿eh? Que roto está el Lantur, pero bueno. Farmeamos igual de rápido, pero él me quita menos o farmeo yo un poco más rápido. Igual de rápido, ¿no? Igual de rápido, creo recordar. Vale, tiramos por aquí el bombita. Bombita, fango. También es verdad que creo que he tardado un básico en cambiar. Lo cual no es bueno. ¡Oh! Lo he tirado yo antes. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a escudar o no? Lantur es 5-4. Ay, Quagsire 5-4, Lantur 5-5. O sea que yo tengo las de ganar. Buenísima. Vale, no quiero que me mates de un surf. Escudamos. Y le ganó CMP, así que deberíamos ganar esto. ¡Ay! Vale, 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 vale. Es que me he llevado un básico, ¿verdad? ¿Vas a cambiar? No vas a cambiar, obviamente. Y yo te farmeo. Te farmeo gustosísimamente. Se viene el Medicham. Obviamente se viene el Medicham. Vale, está bien. Tenemos un escudo menos, pero bueno. Vamos a quitarle más de la mitad de la vida al Medicham si no se escuda. Entonces, está bien. Entonces, está bien, amigos. Podría cambiar al Driflum, pero me la juego que tenga un counter muy claro del Driflum. Y sería liada cuando vamos ganando este combate. Así que nos quedamos aquí. Que me mate. Y ya está. Sacamos Driflum y a ver qué hace. No cambias. ¿Por qué? Porque tienes Puño Hielo. Vale. Podría cambiar al Scrafty. Porque se viene otro Puño Hielo. ¡Galbántula! ¡Galbántula! ¡Lo escudo! Bajada de ataque. Y vamos a ver si podemos ganar. Lo veo difícil con el Scrafty. Lo bueno es que le hemos bajado el ataque. Aparte de que le hemos sacado el escudo. Pero bueno. Me baja el ataque aquí. ¡Puf! No creo que Puño Incremento sea la opción buena. Aunque me va a volver a bajar el ataque aquí. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a ver cuánto le quita el juego sucio. Vale, vale. Le quita bastante. Vale, vale. Le quita bastante. Le cuelo un básico. Bien. 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 Me mete un plancha y me mata básicos. Si me mata básicos justo nos gana. Un básico. Dos básicos. Vale. Me iba a matar aquí. Y si no luego me mataba el Drifloon. Quiero poder cambiar yo ahora. Yo quiero poder cambiar ahora. No puedo. Buah. Me va a ganar el Medicham de un... De un Puño Hielo. Se viene Puño Hielo ahora. ¡Oh! ¡No le ha dado! 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 ¿Cómo no le ha dado la energía? ¿Cómo no le ha dado la energía? ¡2-1! Vamos a ganar una ronda con Drifloon con Llama Embrujada. Vamos a ganar una ronda con Drifloon con Llama Embrujada. ¿De verdad va a pasar esto? ¿De verdad esto va a ocurrir? Pues mejor 8-10 para llevarlo al cole, ¿no? Vale. Pues a ese sí. ¡Qué pronto tú! ¡Madre mía! ¡Vale, va! ¡Vale, va! No puede ser ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Va a ir a avalancha. O sea, podría haber ido a Llama Embrujada, pero bueno. Marc, ¿ganamos la ronda o no? Sí. Sí, Marc dice que ganamos. Marc, atento. Dame suerte. Se va a escudar el rival. ¿Me va a hacer la liada del tajo cruzado? Si me hace liada del tajo cruzado, me va a doler. Una avalancha realmente no me mata. Me lo puedo comer. ¡Tajo cruzado! ¡Qué bien no escudar, chaval! ¡Qué bien no escudar! ¡Qué bien no haber escudado! ¡Qué bien no haber escudado! Marc, espera, 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 pensemos. ¿Se viene otro tajo? Nah, no se la puede jugar otro tajo. Bien avalancha. Bien avalancha. ¿Vas a cambiar o no? No cambia, Marc. ¡No cambia! No le quiero tirar Llama Embrujada porque lo one-shoteo de un bola sombra, ¿vale? Y yo tengo ahora un escudo más al no haber escudado. Entonces estamos bien. Vale, no me la puedo jugar a una avalancha. Y ganamos. Marc, Marc, espera, espera que hay que pasar este combate. Vale, se viene la avalancha. ¿Vas a cambiar? Vale, podía haber cambiado al Scrafty. Pero bueno. De hecho, era mucho mejor que había el Scrafty porque me lo farmeaba a puños incremento. Mal jugado aquí por mi parte, aunque tenemos doble counter, ¿vale? Pero el Scrafty era la mejor opción. El Scrafty era la mejor opción, ¿vale? Vale. Voy a dejar que no me tire el cargado. Voy a matarlo ya y que no me tire el cargado. Aunque era mucho mejor idea dejar que me tirara el cargado y farmear yo un cargado o dos. Vale. Se me había olvidado el Big Tribble. Espera, Marc, espera, Marc. Se me había olvidado el Big Tribble. Se me había olvidado el Big Tribble. Vale. El Scrafty... O sea, no ha estado tan mal sacar el Quagsar. No ha estado tan mal sacar el Quagsar. Reventamos de un Llama Embrujada y me da tiempo a un básico encima. ¡Bien, papi! ¡Volve, Marc! Y otra Llama Embrujada para acabar de derrotar al Machamp con el ataque que estamos probando en el Driflum con el Llama Embrujada, ¿no? ¡Ahí está! ¡Para tu casita! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¡Ronda positiva con Driflum con Llama Embrujada! ¡Tenemos 3-1! ¡Acabamos ya la ronda! Así que más, pidenles un like. Dejad un pedazo de like. Suscribiros y activad la campanita. ¡Suscribiros y activad la campanita! ¡Para más combates! ¡Para más combates! ¡Muy bien! ¡Let's go!